hola qué tal amigos del milano latín festival yo soy paula romina y yo soy manuel efeula y hoy tenemos aquí el gran honor de tener con nosotros de regreso en el milano latín festival orquestra guayacán como están costando estamos gozando de participar en el milano latín festival gracias por invitarlo y en esta gira están celebrando los 35 años de carrera que tienen preparado para el público esta noche vaya manuel manuel esta noche traemos una maleta llena de éxitos como todo dice 35 años estamos celebrando por eso tenemos más de 30 de 30 éxitos que el público conoce que disfruta y llegamos a la tarima lo vamos a poner a gozar y a propósito de estos 35 años de carrera hicieron también un álbum guayacán sinfónico como surgió la idea de hacer una versión sinfónica bueno nosotros siempre estamos listos para darle a los fans lo mejor de nosotros lo mejor que tenemos y sentimos y pensamos que para celebrar los 35 años debíamos darle algo de lujo a algo maravilloso y no solamente fue un disco sinfónico es que un disco sinfónico grabado en vivo si es algo bien interesante porque porque los fans de guayacán siempre nos dicen que guayacán en vivo es una cosa entonces por eso le dimos ese regalo bueno la música de ustedes es algo que ha crecido generaciones hay un ejemplo es oiga mire vea que es una canción que todos la hemos cantado y siguen cantándola en cualquier parte del mundo la canción de salsa colombiana más conocida en el mundo sí y cómo se siente romper las fronteras del idioma más que todo con esta canción pues esa es la misión de nosotros darle alegría a la gente para eso nacimos entonces no podemos sentirnos más que nadie porque estamos cumpliendo nuestra misión como el médico por el hecho que sane una persona ese es su trabajo el piloto llevar el avión de un lugar a otro para nosotros es dar alegría es eso nuestro trabajo y aquí en italia y los italianos la cantan y la bailan y lo hemos visto aquí en las plazas del milano latín festival que bailan y siempre la noche suena esa canción no falta que en el milano latín festival bueno jay balvin hace poco vi que sacó un vídeo bailando esta canción y también lo hemos visto junto a ustedes hace un par de años cantando en el mismo escenario tienen pensado hacer alguna colaboración con él jay balvin vive maravillado con la salsa de guayacán es nuestro amigo es colombiano él dice que antes de salir al escenario se calienta se pone sabroso con ese tema que dice huele a caña vamos a hacer algo juntos yo sé si lo esperamos todo el mundo creo que quiere la colaboración de guayacán junto a jay balvin o un remix al gobierno algo algo grande va a pasar bueno como después de milano cómo van a seguir las celebraciones desde los 35 años que viene después de milano después de milano vamos para un país que nos quieren mucho que en méxico méxico lindo y querido vamos primero a estar en veracruz y después vericruz veracruz salsa pues como aquí y una semana después vamos a estar en méxico en el auditorio nacional el auditorio de las estrellas en el que la gira seguía en la ciudad sigue formando el país vamos a cali nos cambiamos la ropa la maleta y seguimos palante increíble bueno muchísimas gracias por darnos el honor de tenerlos aquí con nosotros por permitirnos esta entrevista y si quieren pueden darle un dejarle un mensaje a nuestros followers del milano latín festival lo que siguen rumbeando salsa que no pierdan la alegría que todo lo que hagan lo hagan desde la alegría que 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 bueno esto ha sido todo por hoy y nosotros nos vemos a la próxima chao